¿Creéis que nos darán una nueva vida? Ojalá. Mira mi prima, ahora la vida le va sobre ruedas. ¡Hola! Con 40 botellas como yo, se hace un forro polar. ¿Qué? ¡Me dejas helado! Y esa biografía de Marco Polo antes era una caza de cereales. En mi nueva vida, daré de beber a las plantas. ¡Estás como una regadera! ¡Que vienen! Por suerte, cada día hay más gente que da una nueva vida a los envases. ¡Chupi! Para ayudar a cuidar del medio ambiente. Reciclemos. Los envases tienen mucha vida. ECOEMBES Carlos, y si te digo que me lleves a un bar, ¿qué se te ocurre por aquí? Pues lo que menos se te ocurra. Fíjate, justo detrás mía, ¿ves esa iglesia que hay ahí? ¿Hay una iglesia así? ¿Quieres una cervecita? ¿Dónde? Ahí. ¿Al lado será, no? En la iglesia. ¿Cómo? Dentro de la iglesia. ¿Eso es un pub? Eso es un pub. Es una cafetería. Además, bastante nivel. Yo no sé qué diría el padre Jesús Casado, el párroco de La Palma, viendo esto. Pues creo que venía una oportunidad de negocio. ¿Es qué? Me gustó el sitio, me quedé, fui alargando las vacaciones y dos semanas se han convertido a día de hoy en cinco años y medio. Ya estamos aquí otra vez, o mejor dicho, no nos hemos ido. Estamos en una tierra llena de magia, de leyendas, donde un paisano de la comarca nos está enseñando los secretos, que son muchos de una ciudad fascinante. Si ya vieron el capítulo anterior, saben dónde estamos. Si no, pasen y vean. Con ustedes, Escocia, pero con acento especial. Arrancamos de noche, con Carlos y Raúl, a un sitio más especial de la cuenta. Carlos, cuéntame un secreto. Mira, ahí estoy yo también. Hola, ¿qué tal, amigos? Uy, que se me ha dejado. Estamos los dos. Mira, que se sepa, tú además aquí hay un sitio que se llama Alba Flamenca, ¿no? Y aquí, ¿qué vamos a ver? Pues aquí lo que tenemos es una mezcla bastante curiosa, a mí me encanta. Es una mezcla de restaurante, por un lado, con comida típica de tapas, comida típica española y, aparte, es una academia de flamenco. ¿Qué arte? Aquí dan clases de flamenco, como pueden ver. Aquí está en la sala donde la dan la clase. Y la verdad es que el nivel está subiendo. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Pasaría por las niñas de allí, los ecireños que dan esto y digan, uuuh? Eh, bueno, bueno, están aprendiendo. Están aprendiendo. Vamos a ver, ¿las llamamos que vengan o qué? Poco a poco, venga, vamos a llamarlas. Venga, vamos a llamarlas. Tienes que estar por ahí. Venga. ¿Te gusta el dano español? ¿Estás aprendiendo ahora? Sí, por un año. ¿Cuánto tiempo aprendes? ¿Un año? Un año. ¿Un año? ¿Estás profesional ahora? ¿Tienes lo que intentes? ¿Tienes lo que intentes? Sí, sí. Gracias, buen suerte. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¡Cazagstán! ¡Cazagstán! Oh, y esto es la ONU aquí. Oh, sí, 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 sí. ¿Tienes lo que intentes? ¿Tienes lo que intentes hacer? ¡A lot, a lot! ¡Hala español! ¡Gracias! 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 ¡Escocia flamenca! ¡Escocia flamenca! A ver, ¿qué te cuesta? ¿Es el nombre del alba? Alba significa Escocia. ¿Sí? En engaélico. ¿En serio? Sí. Entonces, alba flamenca es Escocia flamenca. ¡Qué arte! Bueno, vaya traducción más buena, ¿eh? ¿Y aquí te dan clases de qué? Sí. Ahora estamos en la clase de alegría. Está la niña aprendiendo a bailar alegría. Tenemos diferentes niveles, los principiantes, los intermedios, y está la clase superior, donde ya llevan a gente practicando desde dos, tres, cuatro años, que ya practicando con el flamenco. Porque el flamenco es una cosa que, aunque no sea andaluz, también se siente. ¡Qué arte tienes! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Estás terminando la clase! ¡No, no, no! Pero no, you can translate, no, I speak in a... Bueno, si hablas español, mejor, ¿eh? Un poco, un poco. Estamos enseñando para un espectáculo en julio. ¡Ah, qué arte! Haciendo una alegría. Y tú eres de, me decía Raúl, de Marsella. De Marsella. Ahí hay muchos gitanos, ¿no? Como Camarón y como... Sí, 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 había muchos gitanos. Pero la verdad aprendí el flamenco aquí. ¿En Edimburgo, en Escocia? Sí, sí. Bueno. Hace 15 años que vivo aquí. ¡Qué arte! Bueno, sellame un poquito como vayas. Vale, un poco, ¿eh? Porque las niñas se han ido. Sí. Es interesante, cuando menos, ver como las chicas como esta, Peri Roja, se toma las alegrías tan en serio como, bueno, como para atreverse a zapatear. La verdad es que es curioso. Ya nos pasó en Berlín. No sé qué hacemos, qué exportamos los españoles. En sitios como este es folclore, paella, toros y baile. Y de la niña de Kazajistán, ¿qué me dicen? Por cierto, Kazajistán, al sur de Rusia, o este de China, como todo el mundo sabe, hay un arte para el flamenco que no veas. No te rías, no te rías. Vamos al zapateo. Bueno, ¿qué hacemos con la chica Peri Roja? La llevamos a la feria este año, le damos más clases. Bueno, al final da igual. Sí, da igual. Sí, aquí hay mucho criticar, pero ¿quién se atreve, eh? ¡Ay, cuánto criticón! ¡Sí! Vamos a la siguiente jornada. Hoy toca ir de pubs escoceses y de sus normas. Hay un poquito de tabaquito, ¿no? ¿Aquí se puede fumar? Aquí se puede fumar en todas partes. Pero dentro no, ¿no? Dentro no. Dentro no te dejan. Esto ya va a cambiar allí, ¿eh? Ah, ojalá. Uy. Sí, bueno, en el centro. Pasa nada. Sí, esto ojalá cambie. La verdad es que se nota cuando entras en un bar, entras en un restaurante y no huele a humo. Se nota mucho y se agradece. Sí, sí. Aparte, como tienes que fumar fuera y hace un frío que pela, te lo piensas dos veces para fumar. Eso es lo primero. Y lo segundo, que se hace una especie de corrillo de fumadores fuera de los bares que te ayuda a socializar mucho más. Hablas con ellos. El simple hecho de pedirle fuego ya es el inicio de una conversación. O sea, que hasta se puede ligar intentando echar un cigarro, ¿no? Yo ligado intentando encenderme un cigarro. Qué bueno. En al gestionado te encuentras una papeleada ni de coña, vamos. Aquí la tienes cada 20 metros. Bueno, hombre, algo que habrá que criticar, ¿no? Podemos tirarse la ceniza. Sí, oye, y si te multan, ¿cuánto te cae? 50 libras. 50 libras. Cualquier persona te puede denunciar también. Sí. Si te he visto. Sí. O sea, yo denuncio a Carlos y aquí a tú, 50 libras. Sí, así tal cual. Llamas a un policía y enseguida le dices que es un cigarro, incluso un capaz de cogerlo para ver si es el DNI, el ADN. Sí. Y el suelo. Sí, sí. Qué barbaridad, qué diferencia, ¿no? Sí, y te llevan a juicio por eso. Sí, sí, más te vale pagarlas. Más te vale pagarlas, ¿no? Bueno, y usar esto, ¿eh? Ante todo. Exactamente. Las papeleras que están, te digo, cada poco, tienes UNED. No es lo mismo que allí. Bueno. De vez en cuando nos encontramos UNED. En fin, no va a ser nada perfecto, Carlito. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno. ¿Es nuestro pueblo? Es lo que tenemos. Habrá que cuidarlo también. Y aquí el tranvía, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Se está construyendo, se está construyendo. Pero una de las cosas más curiosas de Edimburgo son los servicios públicos, que puedes tener abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Sí. Y siempre están impolutos. Y los tienes en los centros más turísticos de la ciudad, te encuentras servicios públicos como este también. Creo que lo voy a utilizar. A ver, a ver, o sea, tú bajas aquí y haces tu pipí. Sí, yo lo voy a utilizar, si quieres venir. Están limpísimos, no hay ningún problema. Vamos a hacer turismo de servicios públicos, oiga. Son gratuitos. Son gratuitos, increíble. En España esto te ponen ya una monedita para entrar en alguno. Bueno, Carlos, después de la experiencia del retrete estupendísimo. Yo me he quedado a gusto, pero vamos, más a gusto se ha quedado el otro. Pobrecito. Bueno, oye, cuéntame aquí las chicas qué tal son, ¿no? Oye, cuando salís aquí me han dicho que ligan un poco ellas, ¿no? Que son muy nórdicas. Sí, aquí lo que se estila es eso. Es los tíos a la barra y las chavalas son las que se dedican a bailar, a pasárselo bien y son las que te entran. Son las que es lo normal. Qué bueno, ¿no? Qué diferencia, digo, vamos. Es muy diferente, sí. No tienes que perseguirlas como en España durante semanas. De las niñas de Algeciras lo dejamos que ellas saben cómo son, ¿eh? Sí, sí, no, yo no voy a decir nada malo de ellas porque son una maravilla, la verdad. Es lo que más echo de menos de Algeciras. Nuestras niñas, ¿no? Exactamente. Bueno, ala. No sabe nada, Carlitos, por si vuelve, claro. Bueno, decíamos que íbamos a dar una vuelta por algún bar y ya estamos en el sitio adecuado. Además es la calle peatonal más larga de Edimburgo, con más pubs también. Tiene cerca de 114 pubs en esta calle. Qué barbaridad, 114. No funcionan todos ahora, han cerrado bastantes, pero vamos, siguen habiendo unos abiertos 89, 90. Típico en esta calle, se llaman los pop crawls. La gente se junta en un extremo de la calle y empieza a tomarse una cerveza y continúa cada pub, se toma una cerveza a ver quién es capaz de acabar la calle, pero yo creo que poca gente es capaz de terminar la calle en una tarde. ¿Qué me dices? ¿Es una competición a ver quién le da más? Más que ir de más, ir a visitar los pubs también un poco y visitarlos y beberse un shot en cada uno de ellos, ¿no? Un shot es un chupito, ¿no? Un shot es un chupito o una pinta, depende de cómo tengas el cuerpo. Y se llama pop crawl. Qué bonito, ¿no? Vaya pinta que tiene. Sí, este es uno de los pubs más antiguos que hay en esta calle, Rose Street. Es la típica calle de los pubs y cuando estaban en construcción la calle montaron el pub para los obreros también. Entonces es bastante típico y de los más bonitos que existen en esta calle, la verdad. Te va a gustar por dentro. La mayor parte de los pubs de esta calle tienen muchas décadas o como este, más de un siglo. Raúl, como Carlos, se dedica también a la hostelería en Edimburgo y claro, entre gremios se entienden bien. He estado trabajando mucho antes, así que he estado saltando con mis brazos, con mi pinta. ¿Qué está haciendo Raúl? Eso es una pinta, ¿no? Una pinta que se pone con tirador tradicional de sifón, sin gas que le acompañe. Entonces son unas cervezas que no tienen casi nada de gas, simplemente es la misma cerveza en sí. No es como en España, ¿no? No es como los tiradores típicos de gas que inyectan la cerveza y la hacen más fresca. La temperatura que tiene es la temperatura que existe bajo en el sótano de los barriles. Ahora está muy fresquita, en verano está un poquito más caliente, pero vamos, sienta bien, nutritiva. Y después de un buen desayuno, una buena pinta ya acompaña el día de sol. Genial, que hoy es bueno, ¿eh? Hoy hace un día precioso, vamos, has tenido mucha suerte, Pepe. Ahora, pues brindemos. Salud. Y aquí estamos en un típico pub escocés. Ahora, qué buena pinta, ¿no, Carlos? Aquí estamos. Esa es una estela, ¿no? Esta es una estela. No es la típica de aquí, pero es de la que más se bebe. Y tú aquí de pintas, ¿cómo vas? Bien, pintas bien, ¿no? Yo pinto bien, yo pinto bien, la verdad. Pinto lo que puedo. Qué bueno. Ahora, pues aprovecha. Hombre, estamos en ello. Aprovechar el solecito, una fresquita. Entonces aquí como en Alceciras, pero que aquí no se fuma, ¿no? Aquí no se fuma. Aquí, si quieres fumar, te vas a la calle. Qué contraste, ¿eh? Pues ya ves. Cosidas que pasan. La cosa se complica para el que fuma, ¿eh? Sí, bueno, bueno. Tampoco es problema. Yo creo que incluso es mucho mejor llegar a los pubs también y encontrarlos tan limpios. Soy fumador, pero la verdad es que aunque te cuesta salirte a fumar el cigarrillo por fuera, se están muy a gusto en los pubs cuando no tienes tanto humo. Claro, no estás tan cargado, ¿no? La ropa te huele a limpio, no tienes que cambiarte todos los días porque te huele a tabaco todo el cuerpo, ¿no? Oye, cuéntame una cosa, Carlos. ¿Es verdad que aquí no se vende alcohol en las farmacias? Sí, es verdad. ¿Qué? Esa fue una de las cosas que me sorprendieron a mí más cuando llegué aquí. Yo, pues nada, llegué a una farmacia un día, pues lo típico, llegas al sitio nuevo, tienes piso nuevo, dices, pues vamos a rellenar el botiquín, pues lo típico, a comprar tiritas, aspirinas, tal. Y cuando voy a preguntar por el alcohol, llegué y dije, oye, mirad, ¿vendéis alcohol? El del mostrador me dice que no, que no venden alcohol. Y digo, pero ¿por qué no vendéis alcohol? No me responde. Le digo, pero ¿qué pasa? Que la gente se lo bebe. Y la respuesta del chaval fue de, pues, ¿qué quieres que te diga? La gente se bebe el alcohol de las heridas. ¿Se bebe? La gente de Indimburgo, aquí no se vende alcohol porque te lo aliñas con Coca-Cola o qué? Y directo con hielo. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, no. En este país hay un grave problema con el alcohol. Con el alcohol y con cualquier tipo de sustancia que pueda crear una pequeña adicción. Les gusta, les gusta probarlo todo y son así. Los escoceses no se echan para atrás delante de nada. ¿Así se les ve cuando vienen allí abajo que se lo beben todo? Sí, sí, pero es que son iguales aquí. Aquí, tú siempre puedes decir, hombre, en España están haciendo sus vacaciones, están un poquito fuera de lo que es su vida normal y tal. Están disfrutando de las vacaciones. No, hacen lo mismo aquí. Aquí, a las seis de la mañana, la gente que entra a trabajar a las ocho en la oficina, está en el bar tomándose una copa, echa una cerveza, una pinta, antes de entrar a trabajar. Y es lo más normal del mundo. Como allí un carajillo, ¿no? Como allí sería un carajillo para empezar el día, pues aquí se toma su pinta. Ahí es uno y... Y aquí es una pinta. Uf, esa cara lo dice todo, ¿eh? Escocia es Escocia gracias a un sevillano. No me lo creo eso. Sí, el emperador Adriano, del Imperio Romano, que era nación Sevilla, fue el que se encargó de la campaña de Gran Bretaña y cuando llegó a lo que es la frontera actual más o menos de Escocia con Inglaterra, dijo, vamos a ver, de aquí para arriba, de aquí para el norte no hay recursos, no hay nada y está lleno de gente loca que se pinta la cara para ir a la batalla. Yo voy a montar un muro aquí, el muro de Adriano, todavía hay trozos, y de esto para el norte nos olvidamos. Qué bueno. Y esa es la frontera actual de, más o menos, se ha movido un poquito con el tiempo, pero es la frontera actual de lo que es Escocia con Inglaterra. Genial, y lo hizo un sevillano que era romano, claro. Aquí la gente es escocesa, es como si tú le dices a un jerezano que es de Cádiz. Pues la siguiente parada no se la pierdan, si ya les sorprendió que una iglesia fuera un pub, ¿qué tal una copa en Wall Street? Estamos en un lugar que hace 300 años estaba reservado solo a lords escoceses. A ver qué queda de eso. Bueno, tú aquí, tú no eres tan british como lo que hay aquí, qué barbaridad, ¿eh? No, bueno, me estoy quedando igual de blanco. Oye, qué pasada, ¿eh? La gente cantando, bebiendo todo el día. ¿Este sitio que era antes con una bolsa o algo? Esto es una especie de mercado de bolsa. No sé exactamente cómo se organizaban, pero sí que tienes aquí un salón principal donde se reunía todo el mundo y luego hay diferentes habitaciones que ahora usan como diferentes salas del restaurante. Incluso hay una pedazo de caja fuerte ahí que sigue como reminiscencia del pasado. Guau, ¿y ahí meten dinero todavía o no? Yo lo que no quiero es que me metan a mí. Bueno, oye, síntate, Carlos, te voy a enseñar una cosa, mira. Tú no lo sabrás, pero cada vez que vamos a hacer una entrevista a alguien en el extranjero, si podemos, te llevamos una sorpresita, que son unos saluditos de su gente. ¿Te apetece? Mira, a ver si sabes de quién estamos hablando, aunque no creo que tengas dudas, pero bueno, mira. A ver, mira qué dos. Hola, Carlos. Bueno, aunque esto es muy precipitado porque nos han llamado a la carrera, pero queremos mandarte un saludo, hemos avisado a tus amigos, pero no nos ha dado tiempo a avisar a casi nadie. Entonces, los que no han querido venir es porque son unos cobardes y han dicho que no, que ellos a la tele, que no, que no dan la cara. Hemos venido tu hermano y yo, queríamos traer a Coco, al perro, pero no lo hemos visto muy bien para venir a los estudios. Y bueno, de amuleto que te manda todo el mundo recuerdo, los clientes, tus amigos, y qué bueno que a ver si te vemos pronto. A ver. Y nada, pues yo quería decir que allí hace mucho frío, que te vengas a pagar, que como la Ajecina no se vive en ningún lado, que aquí tenemos un buen despetito, nuestro trayecto y otra cosa. Bueno, ya llevamos un tiempo regular, llevamos tres meses sin lluvia. Lo sabe que en dos meses se acaba y que allí el frío que hace no se acaba hasta julio por lo menos. Así que a ver si coges una costilla buena de avión y te viene por aquí que te queremos mucho. Y que nada, que sepa que en casa tenemos hoy un pedazo de cuchillo para comer, que tú te lo pierdas, así que ya sabe. Eso va a tener. Sí, porque allí en Escocia hay otras comidas, pero como las que hay aquí en Andalucía, nada. Eso no se dice. Qué malas son, ¿eh? Qué malas son. Son malas, malas. Y nada, muchos besos. Que te queremos mucho y que vengas pronto y que toda la familia viene, ¿vale? Por si acaso. Qué bueno, qué bueno. Ahí viene otra sorpresita, mira. Ahora hablamos de ellos, mira. Mírate. Hola, Carlitos. No sé si me vas a perdonar, porque yo sé que a ti lo ve la televisión, no te gusta nada de nada. Tu madre y tu hermana me miran con mala cara después de esta encerrona. Pero, hombre, ya que tenemos un programa como pasaporte especial aquí en Algeciras, pues me acordé de ti. También me acuerdo mucho de lo bien que nos repasamos cuando vienes, que viene un poquito. Te digo como tu madre y tu hermana, que a ver si vienes más. Y también recuerdo ese viaje a Edimburgo. Pues, si no me quejaba, porque allí llovía y fui en agosto, no te quiero ni contar lo que estamos pasando aquí, que si no para de llover. Llevamos ya tres meses y estamos hartitos. Y me acuerdo de muchas cosas, pero sobre todo de la edad de total, cuando nos fuimos a... viajamos juntos desde Málaga hasta Glasgow. Y se nos ocurrió volar el mismo día que un grupo de terroristas intentaron atentar en un avión con líquidos. Y cuando llegamos a Glasgow, estaba atomado por la policía, vestido en plan robocop, con las metralletas. Y la verdad que estamos un poco acongojados, vamos a decir. Y me acuerdo mucho de ese momento, de ese día que viajamos en un momento clave. Y también cuando salimos, que tú me dijiste, Nah, Esther, no te preocupes, yo te dije, hace frío. Sabiendo que frío era lo que soy, te dije, no te preocupes. Es como una primavera en la almicina. Yo creo que tú hace mucho tiempo que no pasas una primavera en la almicina. Porque hacía nueve edad, tenía nada más alito del aeropuerto, te querías matar. Y me tuve que poner ropa, y más ropa. Y nada, que fueron unos días muy chulos, que me encantó. Y quiero a ver cuando puedo, me hago otra estapadita. Y aquí te esperamos, a ver si para el veranito te vienes. Y sobre todo que nos comeremos hoy unos buenos guisos, un buen potas de la bichuela, un cito. Y como decía tu hermana, no se ha comido. Sí, es que no se ha comido. Que mal se come, en Escocia. Pero se ve que es sana, con gusto no pica, porque tú sigues ahí. Que muchos besitos, y que te esperamos pronto. Bueno, pues ahí lo llevas. Vaya, pues tú sí que no me lo esperabas. Nada, pues mira, por alusiones. Primero, tu madre y tu hermana, ¿qué? ¿Cómo las ves? Pues nada, las veo bastante bien. Las veo... un mejor color que yo, está claro. La verdad, más el solecito se nota. Seguro que algún día más al año tienen, ¿eh? Un poquito más pasas por agua. Aquí la verdad es que no está lloviendo en nada últimamente. Ah, mira eso que ganas tú. La vez, el tiempo que está haciendo es bastante bueno. La verdad es que he tenido suerte viviendo en estos días. Sí. Y bueno, la verdad es que un poquito de envidia. ¿Has hecho de menos o qué? Eso del pucherito que me han contado... El puchero lo que echas de menos tú, ¿no? Sí, la verdad que falta me hace. No, hombre, no, está estupendo. ¿Cómo hay que estar? Está delgadito. Oye, por cierto, también por alusiones, aunque la gente no iría por lo que fuera, pero en Amuleto, que recordemos es la tienda que viste tú hace unos añitos, que regenta tu madre. Eso fue mi primer proyecto cuando tenía 18 años. Maravilloso, que ha fraguado estupendamente. Empezamos ahí a Piñón, mi madre y yo. Ahora lleva el negocio ella y, bueno, siempre lo ha llevado ella. Amuleto, calle Buenaire, recuerdo. Calle Buenaire, no hay una tienda mejor en... vamos, en toda España. Ole. Comics, rol, lo que queráis, Amuleto. Ole, vaya pedazos de publicidad que hemos hecho. Bueno, te la mereces porque nos lo has tratado muy bien, ¿eh? Bueno, hago lo que puedo. Y como nos lo has tratado muy bien, viene ahora otra sorpresita. Bueno, mire, yo soy una especie de mensajero de la paz. No sé si embajador o algo, bueno, o cónsul de algo. Tú tiras de ahí. Yo tiro de aquí. A ver qué sale. A ver qué es esto. Madre, madre. Mira qué currado. ¿A que sí? Es de pergamino del caro y pone que eres embajador especial, claro. Hombre, pues mira. En Edimburgo, ¿eh? No, solamente, no en todo el Reino Unido, ¿eh? ¿Solo en Edimburgo? Solo en Edimburgo. Bueno, en Escocia. Me vale, me vale. Me vale. Bueno, que lo cuelgues, que es el tú. Dejaré el pabellón alto. Muy bien, que lo vea todo que venga por aquí, ¿eh? Sí, 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 esto va al salón. Muy bien. Esto va al salón. Oye, que nada, que Esther de la tele y toda tu gente de allí, los de amuleto, ¿eh? Y yo, que ya te tengo cariño para siempre. Hombre, igualmente. Así que, que gracias Carlos de corazón. Lo único que quiero decir es, muchas gracias a todos los que me estáis viendo. Los que me conocéis, un saludito. Los que no me conocéis, ya nos veremos. Y nos vemos en el GES. Que tenemos embajador aquí en Edimburgo. Cuando queráis, me dais un toque. Nos vemos en el GES. Nos vemos. Ahora me voy para Caja Fuerte. Adiós, Carlitos. Adiós, Castillo de Edimburgo. Otra plaza ganada para pasaporte especial. Y nos quedan muchas. Si conoce Campo Gilaltareños, escríbanos. Estaremos encantados de visitarles. Hasta el próximo programa, en cualquier lugar del mundo. ¿Creéis que nos darán una nueva vida? Ojalá. Mira mi prima. Ahora la vida le va sobre ruedas. ¡Hola! Con 40 botellas como yo, se hace un forro polar. ¿Qué? ¿Me dejas helado? Y esa biografía de Marco Polo antes era una caza de cereales. En mi nueva vida, daré de beber a las plantas. Estás como una regadera. ¿Qué vienen? Por suerte, cada día hay más gente que da una nueva vida a los envases. Para ayudar a cuidar del medio ambiente. Reciclemos. Los envases tienen mucha vida. Ecoembes. ¿Creéis que nos darán una nueva vida? Ojalá. Mira mi prima. Ahora la vida le va sobre ruedas. ¡Hola! Con 40 botellas como yo, se hace un forro polar. ¿Qué? ¿Me dejas helado? Y esa biografía de Marco Polo antes era una caza de cereales. En mi nueva vida, daré de beber a las plantas. Estás como una regadera. ¿Qué vienen? Por suerte, cada día hay más gente que da una nueva vida a los envases. ¡Chupi! Para ayudar a cuidar del medio ambiente. Reciclemos. Los envases tienen mucha vida. Ecoembes. Carlos, ¿y si te digo que me lleves a un bar, qué se te ocurre por aquí? Pues, lo que menos se te ocurra. Fíjate, justo detrás mía, ¿ves esa iglesia que hay ahí? Hay una iglesia, sí. ¿Quieres una cervecita? ¿Dónde? Ahí. ¿Al lado será? La iglesia. ¿Cómo? El dominante. Si ya vieron el capítulo anterior, saben dónde estamos. Si no, pasen y vean. Con ustedes, Escocia, pero con acento especial. Arrancamos de noche, con Carlos y Raúl, a un sitio más especial de la cuenta. Carlos, cuéntame un secreto. Mira, ahí estoy yo también. Hola, ¿qué tal, amigo? Uy, que se me ocurre. Estamos los dos. Mira, que se sepa, tú además aquí hay un sitio que se llama Alba Flamenca, ¿no? ¿Dónde estamos? Y aquí, ¿qué vamos a ver? Pues aquí lo que tenemos es una mezcla bastante curiosa. A mí me encanta. Es una mezcla de restaurante, por un lado, con comida típica de tapas, comida típica española. Y aparte, es una academia de flamenco. ¿Qué arte? Aquí dan clases de flamenco. ¿Aquí dónde estamos? Esta es la sala donde la clase. Y la verdad es que el nivel este es Escocia flamenca. Escocia flamenca, a ver, ¿qué te cuentas? Es el nombre del Alba. Alba significa Escocia en gaélico. ¿En serio? Sí. Entonces, Alba flamenca es Escocia flamenca. Qué arte. Bueno, vaya traducción más buena, ¿eh? ¿Y aquí te dan clases de qué? Ahora estamos en la clase de alegría. Está la niña aprendiendo a bailar alegría. Tenemos diferentes niveles, los principiantes, los intermedios, y está la clase superior, donde ya lleva una gente practicando desde dos, tres, cuatro años, que ya practicando con el flamenco. Porque flamenco es una cosa que, aunque no sea andaluz, también se siente. Qué arte tienes. Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? Está subiendo. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Pasarías por las niñas de allí, los ecireños, que vean esto y digan, uuuh? Eh, bueno. Bueno, están aprendiendo. Están aprendiendo. Vamos a ver, las llamamos que vengan, ¿o qué? Poco a poco, venga, vamos a llamarlas. Venga, vamos a llamarlas. Tienen que estar por aquí. ¿Te gusta el dano español? ¿Estás aprendiendo ahora? Eh, sí, por un año. ¿Cuánto tiempo aprendes? ¿Un año? Un año. ¿Un año? Un año. ¿Estás profesional ahora? ¿Te intentas, te intentas? ¿Te intentas, sí? Gracias, buena suerte. ¿Y de dónde vienes? Kazajstán. ¿Kazajstán? Oh, y esto es la ONU aquí. Oh, sí, sí, sí. ¿Tienes las personas aquí? ¿Te gustas este dano español? A lot, a lot. Hola, español. Gracias. Dentro de la iglesia. ¿Eso es un pub? Eso es un pub. Es una cafetería, además, de bastante nivel, ¿eh? Yo no sé qué diría el padre Jesús Casado, el párroco de La Palma, viendo esto, ¿eh? Pues creo que vería una oportunidad de negocio. ¿Qué? Me gustó el sitio, me quedé, fui alargando las vacaciones y dos semanas se han convertido, a día de hoy, en cinco años y medio. Ya estamos aquí otra vez, o mejor dicho, no nos hemos ido. Estamos en una tierra llena de magia, de leyendas, donde un paisano de la comarca nos está enseñando los secretos que son muchos de una ciudad fascinante.